Como te explico? Ese es su ulti y le ponen 75 de escudo extra Pero no te cuenta, no te cuenta porque yo le disparo y no me contó el daño 75 Si, creo que no te cuenta a ti, pero el tiene 75 extra de vida Me hacen el favor Nooooo Me hacen el favor y me... Me hacen el favor y me mandas una sentencia por favor? Ok Nooo Yo estoy con Ralfa Yo estoy con Hemlock Lo estoy usando de lejos y ya hay segunda arma también Yo estoy con el nombre de chiquita porque tengo el... No he hecho daño amigos, eh? Lo hice No te gusta juzgar amigos Uhhh ¿Cómo vamos a llevar? ¿No puedo probar esta área? Aca, aca, aca Carajo Ya se fue la loba Acá tengo... No estoy bien con la x3, no me acuerdo Tenemos que pasar todo esto Y la ulti de la Valkiria creo que no pasa todo eso Muerto Hay más gente acá, no te mandes No te mandamos No estoy avanzando ¿Cuántos los quitaste? Los revivieron ya, por la huevazo ¿Por qué nos vamos ah? ¿Pero vos en qué soñás? Muerto para ese revenal Me mataron La loba está muy baja ¿Por qué te bajas? Estoy llegando, estoy llegando lo más rápido posible Me mataron Me mataron No puedo revivirlo No sé qué te hacía hasta atrás No sé qué te hacía hasta atrás La x2 Ah, no importa Si no dame la x2 Y ya te la doy Uy ¿Cuándo dirás a mi amigo Carlos, no? Avanza, avanza Avanza, avanza, avanza Estamos jugando bien y empiezas a joder ya ves Yo no he dicho nada Avanza, avanza, avanza Eso no es valor, ¿verdad? Te atacó el juego Agarra tus cosas, hombre Con la gemla, ¿cómo no se cae el chavo? Solo había uno ¿Dónde has dos?! El revanero me mató otra vez Y luego la loba El revanero te nació Un agarre esa es evulta El revanero te cou玩 No veo gente Voy a cerrar todavía Uy, una crey Ya la agarraban ya, hay gente ahí al fondo Cuidado que tengo que tener un crey Vete a hacer la mierda Cuidado Creo que es uno, ¿no? Estoy perdiendo el don con la... Ahí están sus causas, son tres Ay, no apunte mucho porque está con la cabeza Voy a agarrar atrás Hay gente acá a la izquierda Voy a hacer la derrata y quedarme acá Esperando Ahí vienen Están por allá No les dispare hasta que estén bien adelante, por favor Ya, gracias Vienen viniendo de nosotros, fue posición Cayó uno Cayó uno, cayó dos Muerto Se fue, su compañero se fue, se fue, se lo dejó, lo dejó Su contra está acá Cabrón Ataca, 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 está aquí Muerto Oh, tú estás bien huevón, ¿no? Muerto Qué temías Dulce Cuál Esa Ya Ya me voy a hacer Yo no tengo que poner en el saldo Tengo que ponerle ¡Adiós! ¡Hay caído! Muerto ¡No! Me quito la esquina ¡Uy! Escudo rojo ¡No! Aquí hay escudo rojo Me acaban de disparar No leo porque tengo demasiado escudo pequeño y pequeño Ah! Están arriba ¡Oh! ¡Pasa! ¡Cómico! ¡No! ¡No! ¡Cómico! Vamos a tener que ir como ultimo, ¿eh? Sí Espérate, espérate ¿Aca mis balas ligeras? No sé No voy, ¿eh? ¿Qué haces? ¡No! 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 Vamos abajo, creo, ¿eh? ¡No! ¿Por qué cae así? ¡No! 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 Tienen este... El evac tower, ¿no? En caso tengamos que subir porque la situación es decir, rey arriba y ya... Voy a ir con la cara de después de. ¡Y llegamos a la cara de! Tanta piedra, ¿como? ¡No! ¡Y regla! ¡Aplaudable! ¡Aplaudable! He seguido un pechado. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Es mas no esta toda la vuelta, ¿tienen esta parte o no? Oye, eh, es mas... 45 segundos until the ring closes ¿Este para qué? Hay gente de acá arriba, estamos en un espacio abierto Esta es la zona, tenemos que subir igual Es que hay gente Se están matando entre ellos, hay que avanzar acá, ¿no? Vamos a un lado disparado por supuesto ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡A la mierda! Tenemos que meternos a matar esas mierdas, ¿eh? Somos 3 vs 2, tenemos que ganar esto ¡Vamos! ¡Vamos! A la gente está dando un balón, a la gente está dando un balón. Arquea el balón a los cuatro mil Victor. Se laya al balón de los cuatro militares. Ojalá el balón de los cuatro militares. No, no no, era una balón. Son una balón a los cuatro militares. Aquí hay un balón de los tres militares. ¿Por qué? Si no, ¿es para que te ves bien? No hay un balón de las cuatro militares. ¡Qué mierda! ¡Qué ratas! ¡Están rotos! ¡Están rotos los dos ahí! ¡Avancen, avancen! ¡Los he dejado bien tocados! ¡Pero pero entren! ¡Están tocados! ¡Se curaron ya! I'm fencing Anyone passes through here I'm at the sound Putting down the fence Let me enter Let me enter Open Open They're low To your left To your left This is crazy A crazy One 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 ¡Dale! 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 ¿Te das cuenta? Dice primero que estamos jugando bien y comienza a joderlo. ¿Te das cuenta? Mira ese daño... Team Gatitos. ¿Por qué me dan armas de... ...me dan manos? ¿Esc Wayto? ¿Tienes, tu cuerpo como playingゲouro? No me das markets premio, ni alabas de Lee Golden Kunio. No haynos...